¡Hey! ¿Qué tal, Plex? Espero estén súper bien. Yo soy Zersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esta ocasión estamos con un gameplay de un juego que me encontré ahí en la Play Store, que se ve bastante interesante. Vamos a agarrar a Guamas, pero ya muere. Ok, ahora nos entendemos. Tampoco tenía mucho que decir, si hubiera sido un poco más agradable... ¿Eh? Vean, acá hay otro zombie. ¡Wow! Los gráficos son interesantes, ¿saben? Son como... No, 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 no. ¿Qué es esto? Un garrote. Arma defensiva. Ok. Vamos a ver. Estoy haciendo el tutorial prácticamente porque no he jugado a este juego. Simplemente vi el video de la Play Store. Vi las imágenes. Se ve cool, se ve cool. Vean, hasta el mapa es similar. A ver, correr. ¿Saben qué fue lo que me llamó la atención? Que se parecía a Last Day. Por las imágenes y el video. Y sí, sí se parece bastante. Se parece bastante a Last Day. Pero en 3D, ¿saben? Está muy interesante eso. Vean, un robot ahí. ¿Atacará? ¡Wow! Una moto. ¿Qué rayos es esto? No entiendo nada de este juego. Los gráficos son interes... ¡Wow, wow, wow, wow! Son bastante interesantes. Ok. Tengo como que una especie de... De ataque automático. Eso es interesante. Tenemos una pistola. Vamos a equiparla. Ok. Perfecto. ¡Wow! Puedo apuntar y toda la onda. ¡Oh! Perfecto. Me gusta... Me gusta este estilo. ¡Wow! Me gusta... Vean, aquí puedo agarrar esto. ¿Qué es? Recoge 4 hierbalas. Vean, ahí hay otro zombie. ¡Wow! Está cool. Está cool. Me gusta mucho esta onda. A ver, vamos a tomar todo de este zombie. Vamos a craftear una mochila. Pues vamos a... ¡Wow! ¡Wow! Esto se ve cool, ¿saben? Desde este grado estaríamos jugando Last Day. A ver, no. Algo como por así, ¿no? Bueno, se ve interesante. Se ve muy cool. Vamos a poner un poco de muritos por aquí. Otro murito... Vamos a ponerlo por acá. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Aquí tengo... Pues estas son... Me imagino que son las vallas. A ver, vamos a ver la mochila. Sí, vean. Estas son las vallas. Podemos comer un poquito de esto. Se me recupera la energía. ¿Y esto qué es? Ingredientes. Madera. Piedra, madera. ¡Oh, sí! ¡Wow! Una para refinar en cuatro minutos. Ok. ¿Y cómo se hace esto? A ver, vamos a poner... No tengo pico. Vamos a ver si puedo craftear cosas. Aquí, ¿no? Ahí está. Un hacha de piedra. Sí. ¡Oh! Me hace falta piedras. Ok. Tengo una. Vamos a ver si puedo agarrar más piedras. Sí, perfecto. Por acá creo que había visto otra. Es como un Last Day en 3D. Y eso está muy cool. ¡Wow! Aquí hay una línea roja. ¿Qué es esto? ¿Es para salir del mapa? ¿Qué dice? Vas a salir de esta ubicación. No, 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 no. Interesante. Aquí está... ¡Oh! Aquí está el límite. Lo cool de esto es de que como que te da la sensación de que el mapa es enorme. Y una pequeña raya aquí te dice que ya vas a salir. Y eso se me hace muy divertido. Se me hace muy cool. Vean, ahí hay un helicóptero. Me imagino si está dentro del mapa o es también ambientación. ¿Saben? Los helicópteros en otros juegos son como que... ¡Oh, sí! Te proveen de objetos y cosas así. Y este es algo de lo mismo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Puedo viajar en helicóptero! ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¿Esto? ¿Esto robot también lo puedo usar? Se necesita el nivel 2. ¡Wow! ¿Pero para repararlo o para usarlo? Eso estaría interesante saberlo. Soy nivel 1. Vamos a seguir agarrando rocas. Ah, este ya no. Ok, pues creo que ya agarré las suficientes rocas. Construir. Con este los agarro guamazos. Ahora sí podré talar árboles. ¿Lo dejo presionado o qué onda? No entiendo esto de talar. No entiendo lo de talar si dejarlo presionado. Sí, se deja presionado y todo va bien. Todo va bien. A mi personaje ya le está dando hambre. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Oh! ¡Wow! A ver, esto equipar. Esto equipar. Esto no sé para qué sea. Obtener. ¿Pero qué hace esto? Tomar todo. No, no, no. No quiero todo. Vamos a dejar esto aquí. No sé para... Ah, pues le dejo presionado. ¿Qué es? No entiendo para qué sirva, pero... Ok. La sed. Esto repone la sed. Vean estos gráficos. Son muy cool. Y es que está muy interesante. ¿Saben? Los controles me agradan mucho. La configuración del sonido puede subirse aún más. Esto está muy bien. Ahora vamos a dejarlo más alto. Al mapa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Salí sin querer! Mochila grande. Por 109 pesos mexicanos. Porque 109 dólares. Los costos se les van en las manos, ¿no? A los creadores del juego. Vamos a ver por acá. Surtido de gasolina. Estas son las zonas de farmeo. Quiero visitar algo. ¡Wow! A ver, vamos a correr. Vamos a ver cómo se regenera la energía. Cada 5 minutos más o menos se recupera una energía. Dentro de casi una hora o 50 minutos se recuperan 9. O gratis viendo un video. A ver. Acabo de estar aquí. Acabo de estar aquí. ¡Vaya! 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 Bueno, a lo que veo no me puedo agachar. Y estaría muy cool poderse agachar, ¿saben? Esta es la zona de farmeo que está llenísima de zombies. Llenísima de zombies. Que se acerque. Quiero atacarlo uno a uno. Ahí está. Le damos un guamazo. Otro guamazo. Otro guamazo. ¿No lo puedo esquivar? O sí. La verdad es que ya no lo pude ver. Increíble. Increíble. Ven, ven, ven. Ven. Acércatese acá. ¡Ven! Toma esto. ¡Wow! 86 de vida. 83. Le pregunto si puedo evadir sus golpes. O simplemente es aguantármelos. Ven, que te quiero dar unos guamazos. Sin que me vean tus amigos. Ahora sí. ¿Qué pasa si lo golpeo y me voy? No puedo. Me gana. Ok, ok. Y si le llegamos por la espalda. ¡Oh, oh, oh! Ya encontré la técnica. Ya encontré la técnica. Perfecta. Pues corre ese. Ese corre. ¡Ey tú, oveja! No. Bueno, no quería pegarle a la oveja. Pero ya que estoy aquí. Vamos a ver qué me da. ¡Wow! Ok. Mutante débil. Creo que si voy en círculos. Fue la técnica de ahorita. No me puede dar. Y yo a él sí. Sí. Si voy en círculos no me puede dar. La técnica. Ahí está la clave de todo esto. Vamos a seguir avanzando. Ese creo que tiene un arma en la mano. Ahí está. ¿Y si le disparo desde aquí? ¿Puedo dispararle desde aquí? Sí, pero no le doy. Ok. Perfecto. Creo que si era un zombie. No tengo ni idea. A ver. Quiero ver si puedo cambiar. De esto. Así. Sí, sí puedo. Oh, wey. Ok, ok, ok. Eso está muy cool. Agarramos todo esto. Y aquí cambiamos a la pistola. Vean esto. Este debe ser un cofre de esos cool que te dan cosas geniales. ¿No? Lo sabía. A ver. Tomar todo. ¿Esto qué es? A ver. Dejamos los huevos. A ver. Vamos a seguir agarrando cosas de por aquí. Allá vemos un buen de zombies. Ya no veo cofres. Allá veo algo. A ver. Vamos para allá. Acá veo algo. Allá. ¿Qué es eso? Es una moto. Ok, ok, ok. Aquí veo una moto. Se necesita palanca. Tengo una. Tengo una. Tenía una. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Tenía una palanca. ¿Dónde rayos la vi? No recuerdo dónde rayos vi que tenía una palanca. Infligir daño. Ok. En las recompensas, creo. Pues ni idea, Plex. ¿Dónde tenía la palanca? Pero yo recuerdo que había una palanca. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No dejó nada. A ver. Aquí hay otro cofre. Wow, wow, wow. Ahí tu oveja. Oh, rayos. Me espantó la oveja. No, no puedo agarrar esto. Ya no tengo espacio y no quiero tirar lo que tengo. Ya que son recursos que para empezar son importantes. Ok. Aquí hay otra moto. Wow. Aquí hay un buen de cosas. A ver. Esto lo podemos, creo yo, que juntar con esto, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y qué más hay aquí? ¿Esto qué es? Gasolina. Ahorita no tengo, entonces no importará mucho, ¿sí? Ok, pues nada. Ya no hay nada más interesante aquí. Yo quiero regresar a casa. Ok, pues he vuelto aquí a casa. Vamos a dejar todas las cosas que tenía. Porque la verdad es que no quiero perder nada. Y no quiero dejar nada. Vamos a dejar esto. Vean, esto lo podía equipar y liberarme espacio. Oh, rayos. Qué mal plan. Bueno, dejamos esto. La cuerda que no la voy a usar por ahora. Vale. Ponemos esto por aquí. Agarramos esto. Y dejamos aquí, por ejemplo, maderas. Y materiales. Esto lo pondré por acá. Ah, perfecto. Dejamos. Nada más. Es todo lo que voy a dejar. Vean esto. Wow. Ok, vamos a poner todas las semillas. ¿Y se construye solo o qué onda? A ver, déjenme revisar la hoguera que dejé antes por acá. No, aquí esto, 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 esto. Ah, sí, 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 solito se va haciendo. Yo solo lo pongo y solito se hace en ese tiempo que me dice, ¿no? Ok, perfecto. Pues nada, agarramos esto por aquí. Podemos dejar más madera, pero por ahorita no. Este zombie, ¿qué onda? Vamos a quitarle lo que tiene dentro para que se desaparezca. Y pues nada, yo me pasaré a despedir. Espero que les haya gustado. Me acabo de dar cuenta. Que vibra cada vez que talo o pico. Voy a quitar eso. Ok. Pues nada, Plex. Yo me pasaré a despedir ahora sí. Hasta luego. Y pues nada. Si quieren jugar este juego, está gratis en la Play Store. Y se ve muy interesante. Hasta luego. Y... Bye. No puedo hacer zoom ni nada por el estilo. Ok. Bye.